Tras la tormenta vuelve la calma y tras la violencia la normalidad. Estoy feliz de regresar al colegio, decía este niño pakistani instantes antes de entrar en la escuela de Peshawar, que sufrió el sangriento ataque talibán hace casi un mes. Los colegios de esta ciudad y de todo Pakistán han vuelto a abrir sus puertas este lunes. Soy un estudiante de segundo curso en la escuela pública del ejército. Mi madre murió en el ataque, pero por ahora no tengo miedo de volver, ya que quiero seguir estudiando. No les tenemos miedo, no tenemos miedo a sus ataques y vamos a ir al colegio para recibir una educación, que es uno de nuestros derechos fundamentales. Los alumnos de la escuela en la que murieron unas 150 personas, la inmensa mayoría niños, han sido recibidos por el jefe de Estado Mayor, el general Raheel Sani. El ejército pakistaní ha reforzado la seguridad en las escuelas de este país de 200 millones de habitantes, que sufre atentados casi a día. Tras unas vacaciones de invierno que se han alargado más de la cuenta, algunos establecimientos cuentan ahora con detectores de metales y alambradas de espirro. Las medidas que el gobierno ha implementado para que no se vuelvan a repetir atentados como el sufrido el pasado 16 de diciembre. ¡Gracias!